Les recuerdo, síganos por el hilo, el hashtag, el Zoom de las 19, que en Twitter ya ha empezado a subir nuestro operador Sebastián Tack. Ya hice un pequeño adelanto, Verónica, de nuestro invitado sorpresa. No hace falta describirlo a nuestro invitado, Omar, un tipo comprometido con la política, un tipo comprometido con la comunicación, que viene trabajando intensamente en favor de la presencia fundamental del sindicalismo en la política y en defensa de la comunicación. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a vos, Sergio, a todo el equipo. Un placer estar con ustedes esta tarde en el Zoom de las 19. Omar, la primera pregunta, y esto tengo que confesar que es algo que me corroe las entrañas, si vale la expresión, y es ¿por qué el gremio se llama de los canillitas? Vos que sos un especialista en el tema, ¿por qué se llama de los canillitas? Bueno, esa es una definición que la dio el gran Florencio Sánchez cuando él era director de la redacción del Diario de la República en Rosario. Él vio correr un pibe con el diario bajo el brazo, en aquel tiempo los pibes se los utilizaban en lugar de los adultos por la velocidad con que corrían los chicos, un chico de pantaloncito corto, y la parte de la canillita que nosotros llamamos la pierna tan delgadita, él imaginó, siendo un creativo como era Florencio Sánchez, no solamente un dramaturgo, un escritor, por tanto Zainete que realizó, sino que era luchador social, él desde ahí le puso el término canillita, y nos quedó a nosotros para toda la vida, que lo llevamos con mucho orgullo, tratándose nada más ni nada menos que de Florencio Sánchez. Por esa razón también, el 7 de noviembre nosotros lo instalamos como un día de descanso nacional, porque es la fecha que él falleció, 7 de noviembre de 1910, siendo un hombre con apenas 33 años, falleció allá en la vieja Europa, más concretamente en Milán, Italia, a la misma edad que Eva, 33 años de edad. Omar, volviendo al gremio de los canillitas, no es misterio que la sociedad hoy, con los medios alternativos de comunicación, las redes sociales, va dejando de lado la práctica de leer, la sana práctica de leer los diarios. ¿Ustedes cómo ven, hay posibilidades de reconvertir esa situación, o sea, a los canillitas? ¿Cómo enfrentan esa situación que va en desmedro también de los puestos de trabajo? No tenemos otra alternativa que reinventarnos, sino la actividad obviamente va a quedar acotada a su mínima expresión en cuanto a fuentes laborales. El mundo es así. En este mundo, sobre todo capitalista y deshumanizado, el robot reemplaza cada vez con más aceleración la mano de obra del hombre. Vamos a encontrarnos con algún problema quizás unos siglos más adelante, que los robots no consumen. Entonces, el ser humano sí va a ser un problema para la humanidad. Pero en el caso nuestro, yo siempre comparo la revolución digital con la revolución industrial. Tiene la misma o mayor magnitud. Por lo tanto, nosotros ya hace muchos años que venimos pensando y elaborando propuestas para esto. De hecho, venimos haciendo y creando los instrumentos legales para defender la actividad. Por eso, el tradicional kiosco de diario que todos conocemos, nosotros decimos que hay que transformarlo en una unidad polifuncional de servicio. Cuando digo esto, hablo. Desde la incorporación del e-commerce hasta el cobro de servicio. Esto es lo que veníamos haciendo al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lamentablemente, tuvimos la derrota y los cuatro años del macrismo nos atrapzó absolutamente. Porque, bueno, el Ministerio de Trabajo quedó reducido a una secretaría y una dirección nacional que nosotros teníamos allí para discutir estas cosas. Con las dificultades que tenemos que... Quiero aclarar que el monopolio de la comunicación no reconoce la nuestra como una actividad laboral. Ellos se empeñan en definirla como una actividad comercial. Entonces, hemos sacado dos resoluciones al final del mandato del macrismo que ahora pensamos ampliarla y profundizarla en este gobierno nuestro que ya hemos recuperado al Ministerio como tal. La dirección de diarios y revistas que, después de diez meses de batallar, ha sido respuesta nuevamente y ahora estamos en camino de nombrar a la persona indicada allí para empezar a plantear esto. Cómo nosotros logramos nuevos ingresos para el colectivo de hombres y mujeres. Porque, de lo contrario, la actividad va a quedar reducida a una mínima expresión. Los diarios sabios de esto ya se manejan por plataforma digital hace muchísimos años. Y un dato que marca el cambio de época, que yo digo que nosotros tenemos que hacer una época de cambio, que no es lo mismo, pero el cambio de época dice que hoy el 35% de quienes realizan la actividad de vender diarios y revistas en la vía pública, hoy son mujeres. O sea, el género ha pegado un salto cualitativo extraordinario también en nuestra actividad porque ya no podemos vivir dignamente como vivimos en el esplendor de casi la homogeneidad de la comunicación en el papel y en la familia ya trabajan todos. Y bueno, la mujer ocupa un papel trascendente también en los puestos de diarios, una actividad que fue pensada muy machistamente, además por el tipo de trabajo pesado que era. O sea, cargábamos miles y miles de ejemplares en cualquier puesto de diario. Hoy son apenas unas docenas de diarios que recibimos. Así que todo eso hace que nosotros tengamos que repensar la actividad y en eso venimos trabajando hace muchos años y confiamos que si tenemos la posibilidad de tener un gobierno nacional y popular durante un largo tiempo, podamos seguir reinventándonos. Omar, Verónica, que también te está escuchando atentamente, tiene una pregunta para vos. Adelante, Vero. Gracias, Sergio. ¿Cómo estás, Omar? Mucho escucharte, Vero. Placer. Gracias. También agradecerte el comentario que hiciste sobre, digamos, la emergencia, ¿no?, de las mujeres en los nuevos roles en el espacio público y queríamos preguntarte respecto al rol que debería o que vos crees que puede ocupar el movimiento sindical en la construcción de una nueva hegemonía popular para que ayude a la desconcentración de medios. Mira, en primer lugar hay una responsabilidad que le cabe al movimiento de los trabajadores. La primera, y tengo que empezar por una autocrítica propia. Nadie te viene a golpear la puerta de tu casa si vos no tenés la decisión de la acción política de ser protagonista. Primera cuestión central es que nosotros tenemos que reformularlo, este movimiento de trabajadores argentino, que hoy está, además de bastante fragmentado, sin una propuesta concreta, sin un programa como alguna vez tuvo a lo largo de los 90 años de la riquísima historia que tiene la Confederación Jal del Trabajo. O sea, yo siempre digo exactamente lo mismo, divide para reinar. Y yo no creo que ningún gobierno, ni propio, mucho menos extraño, te va a venir a golpear la puerta de tu casa para resolver eso, lo tenés que resolver vos, por más que lo digas o lo manifiestes. Pero a la hora concreta y efectiva de la situación, la tiene que resolver el propio movimiento obrero. El cual tiene que ser protagonista. Yo sigo teniendo el mismo sueño que alguna vez expresé, y que mal lo transmitió Hugo Moyano allá en la cancha de Rive, un 17 de octubre del 2010, que nos valió una genial respuesta de Cristina Fernández de Kirchner. Yo sigo soñando que algún día, de las entrañas del movimiento sindical, surja un hombre o una mujer que pueda conducir lo destino de la nación argentina. ¿Y por qué sueño con eso? Porque nosotros tenemos sentimiento y pertenencia de clase. Eso, eso solo hace una sensibilidad especial en cualquier hombre y cualquier mujer que provenga del campo del movimiento de los trabajadores. Bueno, eso fue de Lula en Brasil o fue el Evo en Bolivia, para tomarlo más cerca. Y no por eso estoy desmereciendo ni a Correa, ni a Chávez, ni a Kirchner, ni a Cristina, ni al Pepe Mujica, por supuesto, a ninguno de ellos, ni a Correa. No, al contrario. Es un sueño que tengo, no sé si lo llegaré a ver, porque yo siempre creo que es la clase trabajadora la que produce la riqueza. Por lo tanto, tiene que asumir un desafío. Ahora, insisto, no sé si esto responde a tu pregunta, pero nadie va a venir a hacer por vos lo que vos no seas capaz de hacer. Sí, quería ir más, un poquito más fino, diciendo, digamos, ¿cuál crees que es el rol del movimiento sindical respecto al debate sobre la concentración de medios de comunicación en Argentina? Bueno, mira, todos trabajamos con la ley de medios de servicio audiovisuales, todos los sectores gremiales, desde Canillita, pasando por el Satzai, por los compañeros de prensa, todos, todos. Es injusto porque son muchas las organizaciones, y las que no corresponden a la actividad nuestra, hemos trabajado por aquella ley de medios de servicio audiovisuales, que finalmente no pudimos, esa aspiración grande que tuvimos para que hubieran miles de voces, digamos, no se concretó. Por distintas razones, incluso hasta propias de nuestro gobierno. Bueno, pero creo que nosotros tenemos que abordar eso, y cuando hablamos de comunicación, no hablamos de una sola cosa, porque una cosa es la comunicación y otra cosa es la difusión y la información. Difundir e informar es un error que el campo nacional y popular suele cometer habitualmente, lo vengo manifestando hace tiempo, porque no difundimos ni informamos bien, la agenda la ponen nuestros adversarios, que en algunos casos ya son enemigos, por la forma que nos agreden y nos atacan. Cuando hablo de comunicación, digo, la fibra óptica es hoy, a la revolución digital, lo que fue el tren a la revolución industrial, y eso no está resuelto. Y estamos muy lejos de eso todavía, tuvimos cerca en algún momento, cuando creo que el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina también, a través de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, avanzó muchísimo en eso. Después no lo pudimos resolver, y yo creo que ahí está la clave, Verónica, nosotros tenemos que profundizar el tema comunicación. No puede haber un solo pueblo en la República Argentina que no entre la fibra óptica, para tener, porque eso es soberanía, eso hoy no está. Hay que trabajarlo, hay que modificar la correlación de fuerzas, y eso está en un contexto mucho más amplio, que seguramente nos llevaría ahora a abordarlo, pero creo que en eso coincidimos todos los compañeros que venimos del campo nacional y popular. Sí, Omar, es evidente esto que planteas con respecto a la ley de medios, el trabajo que se hizo en una ley que quizás haya sido la más participativa en la historia de las leyes en la Argentina, con la cantidad de congresos, consultas. Yo me acuerdo de haber recorrido provincias y varios congresos hablando hasta el cansancio sobre la importancia de no ceder la palabra, porque justamente la cesión de la palabra era una postura o una forma de expresarla desde el dominio, desde el patrón, y que esto tenía que ser una cuestión transversal. Pero quiero hacerle referencia a lo que vos decías durante el gobierno del macrismo, de este gobierno neoliberal que nos costó pasar, y vos sos una persona indicada para hablar, sufriste allanamiento, proscripciones, por haberte plantado desde el movimiento obrero al accionar del neoliberalismo. ¿Cómo ves para adelante esta relación entre la ley de medios y los puestos de trabajo que pueden hacer, especialmente después de la pandemia, que es otra cosa que nos atravesó a todos y que nadie lo esperaba? Bueno, en primer lugar, como en eso bien define el presidente de la nación, este enemigo invisible ha afectado a la humanidad, a los cinco continentes. Y allí hay un antes y después. También las crisis dicen que son oportunidades. Tendremos que ver cómo la aborda el gobierno nacional. Estoy convencido que nosotros, lo primero que tenemos que hacer es confrontar con el capitalismo deshumanizado, el capitalismo depredador, ese capitalismo que lo define bien Francisco cuando habla de la globalización, de la indiferencia, del descarte de la persona humana. Para eso hay que modificar la correlación de fuerzas, y eso requiere de la recuperación de la organización de cuadros. Si bien es cierto que nosotros tenemos una coalición donde hay distintas miradas, porque esto es una coalición, la nuestra al frente de todos, donde hay distintos orígenes, distintas experiencias, lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de manejar esos matices, esa diferencia, y eso es clave, digamos. En segundo lugar, yo creo que tenemos que abordar una ampliación. Lo dijimos durante la campaña, que el frente había logrado la unidad lo más ancho posible para ganar, pero que después teníamos que seguir ampliando para gobernar. Ahora, para seguir ampliando para gobernar, hay que ponerse claro, primero, administramos las tensiones y ahora tenemos que resolver cuál es el programa. Y el programa ese tiene que tener muchísima claridad para que todos nos sientamos con peligro en el mismo. ¿Por qué? Porque la pandemia, al finalizar, ya está dejando millones de pérdidas de puestos de empleo, no lo digo yo, lo dice cualquier informe de la Organización Internacional de Trabajo en el mundo. Esto está sucediendo, son cientos de millones de pérdidas de puestos de trabajo. Bueno, en este esquema que tenemos hoy del capitalismo especulativo y financiero, en el cual Argentina está allí adentro, porque no es que estamos en un mundo socialista, va a ser muy difícil, muy complejo, muy complicado. Y esto solamente puede tener una posibilidad si la batalla es acompañada por el campo nacional y popular, y los de abajo acompañan a los de arriba, y los de arriba tienen la suficiente claridad para intentar y el convencimiento de modificar esa correlación de fuerzas. Fijate un solo ejemplo, te doy. Comienza la pandemia y a los 20 días, Paolo Roca despide 1.450 trabajadores sin despeinarse. O Clarín recibe subsidio cuando ellos se van, digamos, se van por los puertos y los ríos nuestros, y por el aire navegan y vuelan sus fondos al exterior, su regalía. Entonces, es complicado, es complejo, pero en eso tenemos que organizar más fortaleza y más fortalecimiento para la organización popular. Yo creo que de allí tenemos una posibilidad. Bueno, Omar, vos sos un hombre de radio, así que sabes que, y esta frase suena remanida, pero el tiempo nos mata. Yo creo que Néstor Picone te tiene que haber comentado que una importante empresa relojera de Suiza nos regala un reloj enchapado en oro para nuestros invitados, pero como no te lo podemos dar, y un pajarito me contó que te gusta el rock nacional, te despedimos con un tema que está dedicado a vos y que está dedicado a Milagro Sala. Todo preso es político de Patricio Rey y Los Redonditos. Un abrazo grande. No tenía mejor regalo que este. Cualquier oro es inferior a este regalo. Gracias. Y encima, Milagro, un saludo desde aquí. Muchísimas gracias. Y volvamos a creer para volver a crear. Gracias. 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 Saludo, Pedro.